La noticia sobre la ley, que no querías que salga, al final lamentablemente terminó haciéndose realidad. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. El día de hoy tenemos que hablar sobre esta polémica ley que ha sido muy comentada en redes sociales, sobre todo en la plataforma de X, donde ha habido muchos posts criticando esta ley. A primera vista esta ley parece espectacular, parece que el Congreso nos está haciendo un favor a todas las personas en general, pero sobre todo a los padres de familia, a los padres primerizos, a la gente más joven y tal. Pero esto lamentablemente no es así. Esto es una regulación laboral y lamentablemente va a afectar justamente a las personas que pretenden ayudar. Y normalmente el Estado funciona así. Por ejemplo, hay libros como este que tengo en pantalla, Economía en una lección, del autor Henry Haslitt, explica básicamente cómo el Estado con sus políticas públicas causa el efecto contrario, perjudica justamente a las personas que quiere ayudar. Y esta ley lamentablemente va a perjudicar a gran parte de la población, sobre todo a las personas que están buscando, planificando una familia o se encuentran con eso. Así que vamos a analizar todo esto, pero antes, como digo, reviente el botón de like, comparte este programa con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Recuerda que puedes compartir este programa por tus redes sociales, por tus historias de Instagram, WhatsApp, Facebook y así compartes esta noticia y sobre todo alertas a las personas para que ejerzan presión sobre el Congreso, que obviamente en su afán de regularnos nuestras vidas creen que nos hacen un favor, pero en realidad no se dan cuenta que ellos son el problema. Y es que pónganse a pensar, normalmente cuando tú entras al poder llegas para tú ser el salvador, para tú dar una ayuda, pero cuando te das cuenta que tú eres el problema y no eres la solución, es un poco difícil, es un poco chocante. Así que vamos a analizar, pero bueno, ya dije el speech, así que vamos a ello. Vemos acá lo siguiente. Aprueban dictamen que impide que padres sean despedidos de sus trabajos hasta que hijos cumplan un año. De acuerdo al dictamen aprobado por la Comisión del Trabajo del Parlamento, la protección es aplicable al padre desde que se comunica el embarazo hasta un año después del nacimiento a su hijo, siempre que la madre no tenga vínculo laboral vigente. Bueno, a primera vista esta ley, que me parece que todavía falta aprobarse en el Pleno del Congreso, pero no tengo duda de que se va a aprobar. ¿Qué político no quisiera intentar ser el salvador o un mediador para crear una ayuda a la población? Ninguno, todo el mundo va a querer pintarse como eso. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos? Por ejemplo, según el economista José Luis Tapia, vemos acá lo siguiente. La futura norma pone en jaque a padres y jóvenes matrimonios incrementando costos empresariales al exigir tenerlos en planilla durante su paternidad. Esto conduce a la contratación de trabajadores adicionales para mantener la productividad, desalentando así la contratación de jóvenes padres y aumentando el desempleo. Esta medida, aunque bien intencionada, como todas las medidas del Estado, tienen consecuencias adversas que impactarán negativamente en la economía y en la generación de empleo. Y esto, lamentablemente, es así, ¿no? Y esta medida no solo es para el sector público, sino para el sector privado. Mira, establecer medidas para proteger a la madre y el padre que trabajan en el sector público y privado. Y a mí me parecía interesante sacar un programa de esto porque justo esta ley es una perfecta oportunidad para poder comentar este tipo de leyes, ¿no? Que ninguna ley que crea el Estado, bueno, al menos yo creo eso, ¿no? La gran mayoría de leyes que crea el Estado o que crean los políticos, mejor dicho que los políticos son el Estado y el Estado no somos todos, son los políticos, lo hacen con buenas intenciones, pero de buenas intenciones no se vive. Lamentablemente, las políticas públicas tienen efectos adversos. Lo que hay que hacer es quitar al Estado de la vía política, económica y social de la gente. No saber regular bien, ¿no? Esa es una visión neoclásica de la economía. La visión neoclásica de la economía cree en regulaciones eficientes, en una buena legislación laboral, en una economía de mercado con propiedad privada, capitalismo, pero un capitalismo regulado, controlado por el Estado, donde haya ciertas áreas donde haya muchísima intervención del Estado. Bueno, esa visión neoclásica la manejan gran parte de la derecha peruana y por eso no entienden, cuando le hablamos de economía austriaca, no entienden que en realidad el Estado es el problema, no es una solución. Para la derecha peruana, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, el Estado no es malo, sino que el Estado, bien ejecutado, bien planeado, bien asesorado, los políticos, bien capaces, son capaces de controlar la economía de una mejor manera, ¿no? Siempre debe haber un Estado interventor, pero que intervenga en otras áreas, donde quizás que no entre mucho a ciertas áreas, pero en otras áreas sí. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, eso ya depende del partido, depende de la visión que se tenga, ¿no? Pero normalmente tienen esa visión, que es totalmente equivocada. Por ejemplo, esta ley yo creo que la van a apoyar, no me queda la menor duda. Este, por ejemplo, acá ponen, la protección establecida en las disposiciones del presente literal es aplicable al padre con vínculo laboral vigente si el despido, hostilidad o no renovación se producen luego de comunicado del embarazo y esto un año después del nacimiento de hijo, siempre que la madre no tenga vínculo laboral vigente. Y tú dirás, Mirko, entonces, ¿cómo podemos hacer? Primero, habría que hacer, yo siempre digo esto en la mayoría de mis videos, lo primero que se puede hacer es una reforma laboral. Una reforma laboral para básicamente darle libertad al empresario y al contratado para que puedan pactar sus condiciones, ¿no? Y esto va a ayudar muchísimo a la generación de empleo, uno, y dos, al incremento de los salarios. Recordemos que los países con menos regulación laboral son los que tienen más empleo y mejores salarios. Incluso hay países como Dinamarca, Suecia y tal, que ni siquiera tienen salario mínimo y no es porque quieran explotar a los trabajadores, eso no funciona así. La protección del Estado, como digo, termina perjudicando a los trabajadores. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Sí, parece contraintuitivo, parece que yo soy un monstruo, que yo quiero lo peor para los trabajadores, pero en realidad no. Justamente creo en la liberalización de la economía porque me preocupo por la gente que menos tiene. Ese es el objetivo del libertarismo. Y eso es lo que quiero transmitir, porque en realidad el libertarismo es un sistema de competencia donde se asignan recursos a las partes de la economía que más lo necesitan y donde todo el mundo tiene una oportunidad para poder desplegar sus oportunidades y poder desplegar su trabajo de la mejor manera. Y esto, ¿a quiénes les conviene? ¿A la gente que ya tiene una posición monopólica? ¿A aquellos que ya tienen una posición consolidada en el mercado? No, a ellos no les conviene. Entonces es una filosofía que va en contra de las grandes élites, que va en contra de los grandes monopolios de la gente que más tiene dinero. Porque es un sistema que crea competidores, que ayuda a las personas creando competidores y así pues brindar los mejores productos, los mejores servicios al mejor precio. Y entonces, bueno, por eso me gusta explicarlo así. De la mejor manera para todos ustedes. Me parece que es una buena oportunidad, como digo, quiero ser bien claro en eso, es una buena oportunidad como esta ley para poder tratarlo, ¿no? Porque leyes así, que parecen tan buenas que a primera vista tú en redes sociales dices que no estás de acuerdo con esto, te pintan de la peor manera. Dicen que eres un monstruo, que no quieres a los trabajadores, que quieres que ganen menos, que quieres que los exploten, ya. Te pintan así. Bueno, esto es una gran oportunidad para explicar que justamente es al revés. Lo dice la teoría económica, los invito a que lean el libro La Economía en una lección y entiendan cómo es el proceso de creación y transmisión de conocimiento empresarial. Que eso básicamente es la función empresarial, también explicada por Huerta de Soto y la Escuela Austriaca, ¿no? Que esos son términos que no me voy a desplayar, pero bueno. Muchísimas gracias por haber visto este programa, me encantó haberlo compartido contigo y nos estamos viendo en el próximo. Un saludo y hasta pronto.